Una vez entramos en la aplicación, pinchamos en menú. Recuerda que el menú son las tres líneas que aparecen en la parte superior izquierda de la pantalla. Se te abrirán muchísimas opciones, entre ellas, descuentos VIP. Clica sobre el descuento que más te interese, consulta sus condiciones y enseñalo en el establecimiento.